hola bienvenidos de nuevo como ya les había dicho en un video pasado esta vez hablaremos del gancho de la maquina dos agujas hablaremos de sus posibles problemas y les contaré que hago este video porque estos días me llaman a organizar una maquina dos agujas y resulta que el gancho en sí no giraba ahí está girando la canastilla y el gancho estaba totalmente pegado entonces vamos a ver los problemas más frecuentes y sus partes para que nos quede bien claro un poco de por qué el gancho de la dos agujas o de la plana se nos puede pegar nos puede cortar el hilo y cositas así que podemos solucionar solo sacando el gancho de la máquina vamos a ver bueno primero que todo vamos a empezar a bajar sus partes y les iré diciendo sus nombres primero que todo vamos a quitar el retenedor de la canastilla que viene a ser este de acá arribito este larguito vamos a quitarlo bueno aquí podemos ver el retenedor de la canastilla parte que es la que hace que la canastilla no se nos salga del gancho la que nos retiene la canastilla dentro del gancho y ahora vamos a seguir con el desviador del hilo bueno aquí podemos ver el desviador del hilo la otra parte del gancho luego seguimos podemos sacar la canastilla esta parte del gancho aquí podemos observar la canastilla que es la que normalmente en sus problemas más comunes se nos pega y aquí ya tenemos el gancho esta parte es donde va a ubicar el gancho bueno pues que nos pasaba con la máquina que fui a arreglar y la canastilla no giraba estaba totalmente pegada resulta que en este tipo de ganchos es muy común el gancho de las agujas que es un gancho frontal es muy común que queden por acá hebritas de hilo resulta que este gancho tenía por acá una especie de dos hebritas de hilo y así el hilo se da muy delgadito hacía que la canastilla no girara este es uno de los problemas más comunes otro problema que nos puede generar el gancho o la punta del gancho es que de pronto tenga alguna rebaba nos esté cortando el hilo normalmente utilizamos un tipo de lija 400 o 600 le podemos quitar una lijada en la punta o por sus partes entonces ya si no es la punta del gancho podemos revisar totalmente el gancho bajando todas sus piezas y mirando si de pronto tiene algún tipo de hebra, mugre algún tipo de algodón o algún tipo de tela que nos influye en el funcionamiento del gancho repito, este tipo de problemas es muy común más que todo en el gancho de las dos agujas en la plana no tanto pero ya os mostré como solucionar cuando un gancho se nos pega bueno pues los dejo recuerden que ya les expliqué el tipo de problemas del gancho ya solo queda poner canastilla en el gancho ponemos el desviador del hilo y por último colocamos el retenor de la canastilla apretamos fuertemente sus tuercas y ya el gancho nos puede seguir girando libremente muchas gracias amigos recuerden suscribirse alguna deuda, alguna inquietud suscriban al canal y con mucho gusto las ayudaré a resolver recuerden que este es su canal mecánica en confesión desde Medellín, Colombia muchas gracias